Y fíjense ustedes, María Levy, la hija de la desaparecida actriz Mariana Levy, dio a entender que ya se ha reconciliado con su abuela Talina Fernández. Así que todos felices. La joven estuvo en la alfombra roja de un evento en la Ciudad de México y dijo que todos los problemas que tuvo con su abuela han quedado en el pasado. Vamos a escuchar. Claro, y eso ya lo he hablado yo con ella. O sea, nos amamos mucho y yo estoy completamente agradecida por lo que hizo por mí. Y la comprendo y la agradezco y la honro por haberse echado un paquete muy complicado. Y la amo con todo mi ser y aunque hemos tenido nuestras diferencias, lo que tenemos es amor. María dijo también que tiene muy buena relación con su papá, el actor Ariel López Padilla, y ella está divina y cada día se parece más a su mami. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre. ¡Gracias por ver el video!